Vale, pero... Auguste Frogs... ¡Ay, qué bonito! ¡Una rana! ¡Qué lindo! ¡Hola chicos! Hoy, como veis por el título, traemos la reacción al vídeo de L.I.L.L.E. de EXIT que es su comeback su primer álbum de estudio y vamos a ver qué tal Tenemos aquí a vos, Mr. Ríos ¡Mira, mira, tiene pelo! ¡No! Pero bueno, tiene pelo A lo mejor pensaban que era calma Venga, dale al play por mí Porque si no me voy a terminar tirando por la ventana Ya que... ya tu es tontería Ay dios va de plástico en plan Ken Es que te iba a decir es un Ken No, chiquita caratula mal puesta Caratula? Máscara? No se, máscara eso! Yo mira Lee What? Annie? Te queda super bien el pelo cortito Kill X? Como que Kill X? Ah la me a la Barbie Ya estoy tirada en el asunto Ya Esa es muy rica para limpias eh? Si Que guarrita Ay dios el tacón verdad? Ay dios pero el Ken Toma Ay dios Me encanta el pelo Esa voz ahí en medio del pasillo Me encaja el pelo como la tiene ¿Laranja? Si Es la del teaser este Ah, tú no es 3 segundos de teaser Mira, ¿qué es eso? Qué diferencia, ¿no? Ahí va Me encanta, o sea, cuando rapa esta mujer Ay, qué mona es esto, te cortamos un pelo Tiene cada niñoquita eso A ver, no nos hemos aprendido los nombres de las otras Esto, y de la magma ¿Cuál es qué? Tira la cabeza al revés Qué mona, parece una muñeca Hasta la cosa terminaba con el suelo, ¿eh? No se recuerdo Ay, Dios, como vi Hablando con los objetos Iba a decir una de las veces, Honey Pero es que tiene pelo corto, ¿sabes? Me confundí Pero ahora es la otra ¡Qué guapo el baile! Se tiende el pelo No, pero se estaba tirando ahí ya No, pues detrás también, pero como las otras tienen el pelo cortito no se tira No, no, Lee tenía la mano, sí, la mano Sin tirar el pelo ¡Shh! Mmm, ¿por qué caminas así, Ken? Ja, 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 ja ¿Y en qué se convirtió? Pixel, les hago A ver Yo tengo una cuestión Las canciones es muy diferente O sea, a lo que ellas cantan A lo de O sea, no es que no me guste, sino que Cambia un tono la canción No, como que no se mantiene igual No sé por qué, como explicarlo O sea, no es que no me guste, sino que Es raro Es rara Es rara Es rara Es muy diferente a We Are Oh Yeah Y Pink Hot O sea, está guay Pero eso, que es raro Es diferente lo que ellas cantan Porque lo del rap de Lee Cuadra más, ¿no? Con lo del... Con ese ritmo de la música Que sale ahora Pero lo de los demás es como que Un cambio bastante... Diferente Canta más que rapear Esta vez Sí A mí sí me gusta Lo que pasa es que así de en primera presión Eso es lo que me dio No es que no me guste, me gustó mucho A mí también me gustó No sé, era diferente Tampoco va a ser siempre igual Siempre un Oyea Un Pink Hot Y bueno, esta ha sido nuestra reacción a... Like Casi digo Pink Hot Ella Hot Pink Ellas decían... L-I-E L-I-E I-E L-I-E Sí Vale, sí No, el I-E Estaba diciéndola en español Claro L-I-E 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 De Exit Y como siempre sacamos las 3 reacciones que hemos hecho en la I para que podáis verlas Eh... Tenéis todos los links en las redes sociales en la cajita de información Y podéis suscribiros para ver más vídeos de estos y todos los otros que se están subiendo al canal Y... La voz miseriosa se va a despedir Adiós con el corazón Que con el año Adiós